De la prensa escrita Recibo el saludo cordial de quien le habla el periodista David Forón, amiga, amigo televidente de editoriales y columnas de opinión. Un día lluvioso en la sede de gobierno, muchos problemas, congestionamiento vehicular, gente desesperada, en fin. Bueno, no olvide impermeable, paraguas, en fin, algo que lo proteja, ¿no? O los ponchillos, que bueno, al final nos sirven para mucho, dicen. Vamos a comenzar revisando, como es habitual, el diario Bolivia, diario estatal, diario del Estado plurinacional, diario oficialista, llámelo como usted quiera. Ahí está el título, el editorial completo, y su título dice, malos criterios en el gasto público. Y el sumo, también lo tiene al pie de este mismo editorial, ahí en su pantalla, en letras de color rojo, letras más grandes, y dice lo siguiente. Las cifras destinadas a la propaganda eran propuestas por el Ministerio de Economía, claro, habla del anterior gobierno, que estaba a cargo de Luis Arce Catacora. ¿Responderá este personaje a todas las preguntas como candidato del partido que despilfarró tanto dinero? Dice, bueno, por ello, apunte nuestro, sería por ello interesante los debates. Que debatan, ¿no? Mesa Catacora, y bueno, y así sucesivamente, Áñez Mesa, Áñez Catacora, porque eso va a llegar a esclarecer muchas cosas, y con seguridad que ya saldrá mal parado el señor Luis Arce Catacora, que alegara seguramente persecución política, persecución política y todo aquello. Pero no quieren reconocer que el presupuesto que gastaban millonario, o incluso dicen multimillonario, en propaganda a favor del señor Evo Morales, duplicaba el gasto que hacían los dos ministerios, el de salud y educación, una barbaridad, ¿no? Bueno, dice de todas maneras que el ministro de la Presidencia, Hierco Nuñez, reveló que el gobierno del cocalero Evo Morales gastó cuatro veces y media más en canchas de fútbol que en salud. Bueno, también gastaba en campos de fútbol y no en salud, mientras los enfermos de tal o cual problema casi insalvable, clamaban y, bueno, les entraba por un oído, les salía por el otro, o se hacían los que no habían visto nada, los del gobierno anterior. Y esto se conoce justamente, dice este diario, cuando el gobierno de la Presidenta Yanine Áñez ha decidido destinar 10% del presupuesto general de la Nación a salud. Las cifras que dio el ministro se refieren a los gastos hechos por el anterior gobierno de Evo Morales entre 2011 y 2019. Para espacios deportivos, no, 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 deportivos, para espacios de fútbol, señor, de fútbol sobre todo, porque son escasos algunos que otro coliseo para otros deportes. Destinó la suma de 3.630 millones, mientras que a la salud, en ese mismo lapso de 2011 a 2019, destinó solamente 807 millones. Qué manía aquella la del señor Evo Morales, ¿no?, que quería patear pelotas en la punta de un cerro. Llegaba a algún encuentro internacional diplomático y lo primero era desafiar a un presidente X de algún país, a un partido de fútbol, una manía era la del señor Evo Morales, y por ello el fútbol, el fútbol ahora es lo que más interesa, claro, es lo que más da plata, pero las otras disciplinas deportivas están al garete. ¿Cómo sucede actualmente que este Ministerio de Deportes, a cargo del señor Milton Navarro, no está haciendo casi nada en el campo del deporte, salvo haber destinado a una raqueta, dice el número uno de Bolivia, al tenista que brilló, digamos, un torneo internacional y le dio 50.000 dólares. Bueno. Luego destaca lo que hizo la unidad de proyectos especiales, UPRE, esa es su sigla, del gobierno de Evo Morales, que utilizó la suma de 15.600 millones, que equivalen a 2.200 millones de dólares, 15.600 millones de bolivianos equivalentes a 2.200 millones de dólares. Se trata de un detalle que sorprende, pero que es solamente uno de muchos que tendrían que ser mencionados en la revisión del festín de la corrupción y del despilfarro que se dio el anterior gobierno. El editorial es extenso, indudablemente, luego destaca que el Ministerio de Economía ha informado, el actual por supuesto, que en los tres meses del gobierno de la señora Áñez, el déficit fiscal bajó de 9,3% del PIB al 7,7%, y podría seguir bajando, pues los gastos de propaganda han sido congelados desde noviembre. Claro, y el utilizar también continuamente, como lo hacía el señor Morales, el helicóptero, para trasladarse de las residencias de San Jorge al Palacio, helicóptero, para ir al alto, helicóptero, y era un gasto tremendo en combustible. Ahora no lo utilizan el avión presidencial, que sepamos, tampoco lo ha utilizado la señora Áñez, ojalá que no lo utilice, porque si lo utiliza, si recusa todo aquello, bueno, su imagen empeoraría en la población. También destaca, ¿valía la pena comprar un avión que costó 38 millones de dólares, sin licitación, cuando en el país hay carencia de camas en los hospitales, y pupitres en las escuelas y colegios? ¿Quién responderá por el despilfarro general que llegó a más de 30 mil millones de dólares? Entonces, las cifras destinadas a la propaganda a favor del señor Evo Morales eran propuestas por el Ministerio de Economía, que estaba a cargo de Luis Arce Catacora. Todos los años este señor disponía altos montos para la propaganda, que además no beneficiaban a todos los medios de comunicación, solo beneficiaban a los que tenían afinidad al gobierno. ¿Responderá este personaje a estas preguntas cuando está siendo de candidato por el partido que despilfarro tanto dinero por su propia iniciativa? Este personaje se acobardó de asistir a un debate con el actual Ministro de Economía, José Luis Parado. No se atrevió a confrontarse con el mayor crítico que tuvo, aunque en su momento le respondía a través de los medios de comunicación que el masismo controlaba gracias al enorme presupuesto de propaganda que el mismo Arce Catacora asignaba. Ha llegado el momento, concluye la editorial, en que estos personajes, Luis Arce Catacora, claro está, y todos sus testaferros respondan muchas preguntas. Y pronto será el turno de los juicios de responsabilidades que las instituciones bolivianas deberán iniciar contra los culpables de todo el latrocín. Bueno, esperemos que no aquella plañidera que la esgrimen también sus corifeos a nivel internacional, persecución política, persecución de fuerza, y escucha alguno, incluso por Radio Francia Internacional, escucha a las 6 de la mañana en el noticiero que no deja de ser verdaderamente interesante en directo desde París y hablaba justamente de este tema. La persecución denuncia el señor Arce Catacora, persecución denuncia Evo y en fin. En fin, así sucede, los corifeos internacionales, bueno, les dan en todo caso cabida. Vamos con la caricatura del diario Bolivia. Ahí está, como siempre, a todo color, y el gobierno está mostrando 10% para salud. El sector salud nunca más será olvidado, dice Bolivia. Y ahí están los niñitos que están con problemas, uno con mulete, uno con brazo vendado, una niña, y ojalá así sea, ¿no? El sector salud nunca más será olvidado, porque la plata es nuestra, la plata de todos los bolivianos, la plata no es de los gobernantes. El dinero no sale de los bolsillos, no ha salido nunca del señor Morales, y él se esmeraba en decir, he dado plata a tal cosa, he dado plata para tal cosa, como si fueran sus recursos. Tampoco tienen que hacerlo los del actual gobierno, ni ningún otro, porque son dineros de todos los bolivianos. Vamos ahora con la, con el editorial, más bien del decano de la prensa nacional, el diario. Ya estará en su pantalla, ahí está, por supuesto, y vamos, Silala, un geif del anterior gobierno. Bueno, dicen que las revelaciones de que el anterior gobierno reconoció que las aguas del manantial Silala fluyen naturalmente hacia territorio chileno, tal como se expresa, según dice la réplica boliviana, a los alegatos de Chile, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, anticiparían una nueva derrota a continuación de la sufrida en la demanda marítima. Claro que si hemos pasado del anterior editorial del diario Bolivia, ahora estamos con los editoriales, columnas de opinión del diario, el decano de la prensa nacional, que habla ahora del Silala, y dice, de ser evidente que se ha concedido esa ventaja en el fondo del tema, es necesario identificar a los responsables del contenido de la demanda y demás actos procesales llevados a cabo, incluido el señalado, a diferencia del silencio y posterior impunidad de quienes llevaron a cabo el proceso marítimo, sin duda por lo incómodo que habría sido para el régimen de Evo Morales. Sucede que éste, como siempre, en 2016, sorprendió anunciando su intención de demandar a Chile por el caso Silala, encomendando a la Dirección de Asuntos Marítimos asumir la tarea. Pero digamos que fue una especie de darse un golpe a uno mismo, o un tiro en la pierna izquierda o en la derecha, dicen. Entonces, el diario puntualiza, este improntus, en el acto de reivindicación marítima de 2016, obedecía a la intención permanente de Evo Morales de ocupar la delantera de la iniciativa política, llevado además por el triunfalismo del momento debido al rechazo de la Corte Internacional de Justicia a un incidente de mero trámite interpuesto por Chile. En la circunstancia, el país carecía de estudios técnicos de esas aguas y de todo el bagaje que supone plantear un tema tan trascendente como es. Estábamos ante otro rasgo de improvisación de la cuestionada administración. El editorial es extenso, por ello ya le hice con ser lo más importante. Concluye señalando, sin embargo, la revelación de la canciller Karen Longarich y del nuevo agente ante la AIA, Jaime Aparicio, obliga a conocer la palabra de los excancilleres del MAS, David Choquehuanca, Fernando Guanacuni y Diego Pari, del ex titular de Justicia, Héctor Arcezaconeta, y de los personeros de Diremar, todos ellos responsables de este asunto. Se debe analizar hasta qué punto ha sido conveniente o no la noticia sobre el particular originada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. De manera que estos señores tienen que responder muchas preguntas, a ellos se los acusa, comenzando por Evo Morales, a Eduardo García Linguera, por el fracaso sobre el tema marítimo, y luego ahora se anticipa sobre el silaba. Vamos con la caricatura del diario, la más antigua, por supuesto, de los medios impresos en Bolivia, ahí está, afiches, afiches de Luzbel. A ver, ¿qué tenemos ahora? Dice una señora que dice, ¿quién será? No, no quiero mencionar yo, pero usted, la tarea, ¿a quién identifica usted ahí con este personaje que está en la caricatura, que está exclamando, yo era diputada que defendía la democracia y la libertad con valentía y coraje? ¿Quién es? Yo era, dice, o sea, ella misma dice, yo era diputada que defendía la democracia y la libertad con valentía y coraje. O ya no lo defiende, o ya no tiene valentía, ya no tiene coraje, ya no defiende la democracia y la libertad. ¿Quién es esta señora que era diputada? No, se le dejó usted con esa tarea, usted tiene su propio criterio por supuesto. Voy de inmediato ahora con Página 7, el editorial de Página 7 titula lo siguiente, evidente dispersión del voto, sí, algo que preocupa a la mayor parte de la colectividad boliviana. Y el editorial es extenso, ocupa todo el espacio, de verdad que es extenso. Dice que está claro que entre los siete candidatos que pretenden hacerle frente al MAS hay diversas tendencias, matices, líneas, intereses, religiones y hasta ideologías. Yo diría que intereses es de todos, del actual gobierno, del actual candidato, de los contrarios, todos tienen intereses, intereses también tienen los vicepresidenciables como el señor que le acompaña en la dupla a la señora Áñez, ¿no? El señor de quien dicen las AFP's que manejan el dinero de los trabajadores manejan 17 mil millones de dólares que es producto de los ahorros de los trabajadores y ellos administran, le prestaron de ahí 20 milloncitos de dólares y que con ello se había comprado Francesa y que ahora como tuvo problemas el señor Evo, el gobernador chiquisaqueño, dijeron fuera nada tiene que ver y no siendo dueño total de Francesa lo echaron virtualmente a este señor pero ahora que ya ha cambiado el panorama pide por esa inversión de 20 millones de dólares 90 millones de dólares vaya que todos son intereses vaya que todos son negocios ¿no? Bueno, en fin, página 7 dice sin embargo también es cierto que esta división división entre todos ellos conducirá a la dispersión del voto en beneficio del MAS y dice a la luz de la más reciente encuesta presentada por un grupo de canales de televisión se puede decir que la situación del MAS es inmejorable no por el 31% de preferencia que obtuvo que dicho sea de paso es su nivel muy bajo en los últimos 14 años sino por la distancia en la que se encuentran sus oponentes le sigue Carlos Mesa con 17% Yanine Añe 16% Luis Fernando Camacho 9% y Chu-Chung-Chung 5% si la tendencia se mantuviera según especialistas en métricas electorales esto podría significar que Luis Arce estaría a punto de ganar la elección en primera vuelta si bien faltan más de dos meses para los comicios y por lo tanto es muy pronto para vaticinar el nombre del ganador al menos se puede ensayar un análisis sobre los riesgos de lo que se avecina si el panorama no cambia entonces dice evidente dispersión del voto con este titular destaca lo que está pasando entre las corrientes políticas y dice y más llamativa ha sido la reacción de la fórmula juntos que ha justificado una vez más la candidatura de la presidenta Yanine Añez indicando que se decidió a postular forzada por la falta de desprendimiento de los otros candidatos para lograr la unidad es decir es un intento de resolver el problema agregándole más conflictividad dice con ese un pretexto más bueno no hay unidad y frente a esa falta de unidad yo he decidido postularme a la presidencia vaya pretextos no faltan y ahí está cuando también cuestionan algunos cuestionaron dijo se trata simplemente de un grupo de machistas que se oponen a ellos y bueno y no era así y mucha gente mujeres todos criticaron el que haya asumido esa decisión bueno página 7 dice hasta aquí queda claro que los candidatos no tienen ni desprendimiento ni grandeza y menos amor a Bolivia para renunciar a sus candidaturas lo único que buscan es preservar su tajada de poder para convertirse en fichas de negociación en la asamblea legislativa aunque eso signifique el regreso del MAS lo que tal vez no están visibilizando estos pequeños líderes es que si Morales regresa lo hará empoderado y autoritario que nunca y que los que osaron combatirlo en las calles en el palacio de gobierno o en las urnas tendrán que salir huyendo de Bolivia para no recibir el azote de la venganza podrá ser así como dices de ser así podría ser esto si es creíble porque imagínense un retorno del señor Morales de quien dicen virtualmente actúa con una una mente desquiciada haría apresar a Gil y Mil ¿no? a todos medios de comunicación no sé clausuras de medios destierros encarcelamientos procesos en fin habría de todo piense en aquello amiga amiga televidente exclama así mucha gente piensen bien lo escuché en el minibus en el transporte público en los sitios de abasto en el mercado es así de manera que a pensar con criterio realmente con buen criterio vamos ahora con la caricatura de página 7 ahí está ahí ya tiene su pantalla ahí hay un mazo dice proceso penal por fraude y ese proceso penal es como un mazazo que recibirá quien está ahí el señor Evo Morales el proceso penal por fraude nadie le instauró un proceso penal es que es un delito cometió un fraude tremendo comprobado por los mismos organismos internacionales etc y nadie le ha dado una sanción por aquello simplemente digamos los intermediarios los que llevaron adelante el proceso electoral a la cárcel toditos los miembros de por supuesto de la corte electoral y de las cortes en general departamentales incluso muchos pero al señor este que craneó se puede decir que hizo el fraude que dio las directrices que hizo votar dicen a muertos en fin se habla de 20 mil muertos que votaron a su favor que dicen hizo votar en los cuarteles a favor en fin a los soldaditos a los conscriptos como dice nuestra gente cariñosamente los soldaditos los hicieron votar dice quien le dio una sanción nadie todavía pretende volver también es otro comentario de alguna gente o de mucha gente pero ahora este proceso penal por fraude le caerá como un masazo en fin usted que piensa de todo esto está de acuerdo usted también puede enviar su criterio a estos diarios y hacer notar que indudablemente está de acuerdo o no está de acuerdo bueno también tenemos este titular unidad es la consigna por el bien de la patria dice y eso es lo que todos quieren eso es de lo que se ocupa ya se ha ocupado el diario de manera que nosotros de esa manera concluimos con editoriales y columnas de opinión por esta jornada le agradezco por su atención nos reencontraremos en nuestra próxima emisión muy buen día y permiso editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita